Este golazo es la número uno y se llama Con mi porera te quieras a otro Ya ni me desprecias Y en la semana de Santa Rosita Lima A la Santa Mariana de las Américas Y en el espectáculo de Chacalón Junior Y la nueva, la nueva, la nueva No me importa que quieras a otro Ya a mí me destreces No me importa que solo me dejes Llorando de amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te ocupo Si tu alma no supo quererte Como te hice yo Y todo con las manos arriba, las manos arriba No creas presiéndoles que yo Alguien que me dejas Y me dejo por un nuevo amor Te dejo también Soy del fin Con el tiempo en olvido Jurará mi pena Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Y que te vaya bien No me importa que quieras a otro Ya a mí me destreces No me importa que solo me dejes Llorando de amor Eres libre de amor Eres libre de amor No me importa que solo me dejes Llorando de amor Y el futuro Soliciente Y solo para tu consumo Y solo para tu consumo Nano Corazón de amor Per村 Perú Perú Queda Que me da increíble Cuia laали contenta Tan solo me has alejado de mi alma Porque tu no la me has querido de verdad Libero tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Libero tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y acción sin aire de tu cariño Para arrancarme esta tercera Para arrancarme tu amor Que es un coñal Para arrancarme esta tercera Para arrancarme tu amor Que es un coñal Y ahora es una gente soltera con las manos Y ahí están las chicas solteras Y ahí están los hombres solteros Arriba la mano los hombres solteros